¡Aplausos! 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 El dinero no importa en ti, ni en mí, ni en el corazón. Oh no, baby Amor prohibido en la voz de Maya cerrando esta noche de competencia Venga conmigo, por favor, que se queden esos nervios afuera ¿Lista? Escuchamos a Fernando Torrico, por favor Hola Maya, buenas noches Buenas noches Mira, entraste muy bien Y bueno, obviamente cuando uno mira visualmente ahí toda la coreografía, todo Estuvo bien Creo que te concentraste mucho en hacer mucho movimiento Entonces, eso, cuando te concentras mucho en hacer eso Dejas de lado lo que es lo más importante Que es la afinación, el cantar Porque inclusive una parte te callaste O no sé si así es el arreglo de la canción No, 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 sí me callé Eso, hemos dicho, esas cosas son muy determinantes en este momento Cuando estamos buscando una estrella de la música boliviana Maya, no fue la mejor de tus noches No está bien Gracias, Fernando Lisbeth Maya, buenas noches Maya, tenés que aprovechar ese estilo salvaje que tenés Dejalo que se apodere de vos Hoy no lo dejaste que se apodere Y lo tuviste así Debiste dejar esos salvajes del pelo Tu rostro Tenés un rostro muy llamativo Así que explotalo Créetela Y cuando salgas, salir y bailar y creerte vos la estrella Si vos no te crees una estrella Nadie te la va a creer ¿Ok? Por favor, a trabajar en eso Lo voy a tomar muy en cuenta Gracias Maya, Fernando dijo que no fue una buena presentación ¿Está de acuerdo usted con eso? Un detalle que observo obviamente al jurado muy bien Que me concentré en la parte del movimiento Tal vez más concentrada en la coreografía O en no acentonar y llegar al momento exacto Que se me olvidó enfocar la ficción Usted decía algo importante Que se siente insegura Y sube al escenario y se siente menos que los demás Si tal vez recordara que entre miles de todo el país Usted está aquí Y usted es más que muchos que intentaron Que lo lograron más de 5 mil personas Vinieron, cantaron, esperaron para estar aquí Y usted ocupa un lugar en la academia Hay profesores trabajando para usted Este jurado trabajando para darle críticas positivas y negativas Y además, como decía Lisbeth, es preciosa Gracias, no, muchísimas gracias Creo que, bueno, no me excuso en nada Es la inseguridad que tengo Tal vez aquí estoy más pendiente De rendir un examen Y se me olvida que estoy adentro O que ya estoy acá, tal vez Créetela, Maya Y no lo estoy disfrutando Créetela, porque si un jurado Especialmente Sebastián Que son ídolos en el tema de la música La profe Andrea O sea, todos, si estuvieron ahí Te vieron, vieron algo especial en vos Si vieron tu talento Hacedles caso, ellos saben que tenés talento Y que tenés algo especial Solamente falta que vos lo creas Si vos no lo crees En serio, estás ocupando realmente una silla en vano ¿Ok? Créetela ¿Listo? Muy bien Gracias, gracias Gracias, Maya Ánimos Que nada está